Usted que vive en el noreste de Houston, nuestro Templo de los Milagros, está localizado en el 13445 Wood Forest Boulevard, Houston, Texas, al lado del Rey del Pollo, casi en la esquina entre Uvalde y Wood Forest. Si usted viene por el Freeway I-10, tome la salida Uvalde Road, doble a su izquierda hasta llegar a Wood Forest y doble a su derecha, y a su izquierda está el Templo de los Milagros. Si usted viene por el Beltway 8, tome toda la Wood Forest Boulevard hasta llegar al Templo. Para más información, llámenos al 346-561-9176, 346-561-9176.